A parte de la portuguesa, ¿qué quiere decir? Si le gustó o no le gustó, ¿qué quiere decir? ¿Y qué quiere decir algo? ¿Alguna que te pregunta algo por allá? Mi hija un poco de negro, un poco de veterana, pero igual. Mi nombre es Marilina. Yo justo te he ido a vacaciones y le dije a mi hija, bueno, vamos... O sea, ella me invitó a ver este... ¿cómo es? Mangore. Mangore. Y bueno, y de vez era, pero no hay media, hay algo, está en nuestro camino, le digo. Y bueno, sí, vamos mamá. Bueno, genial. Entonces nos pusimos las pilas, ¿verdad? Y realmente, le quieren a ustedes, ah, nuestro Brad Pitt, y para mí sería un pelicógeno, ¿verdad? Bueno, veterano, porque yo entonces, este sería. Mira, mis felicitaciones para toda la producción, también para este sitio que está dando este espacio. Mi recomendación es que se dé a la tardecita, tardecita, noche, a las siete y media, a ocho, como para que los demás, y un poquitito más de promoción, ir a las instituciones. Bueno, el paraguayo es muy, este, muy cómodo. Queremos que todos se vayan a nuestras casas, ¿verdad? Entonces, es así. Por poco la iglesia no tiene que venir a nuestras casas, ¿verdad? El país tiene que venir a celebrar nuestras casas, ¿verdad? Entre paréntesis. Entonces, ir a las instituciones, no hay de otras. Es decir, Mahoma, no a las montañas, las montañas que vengan, Mahoma, Mahoma, no así. Eso por un lado. Por otro lado, ¿puedo decir algo, una crítica? O sea, yo no pude mirar cómo el profesor dijo, aclararon de que no eran profesionales. Yo eso no pude ver. O sea, yo, para mí, estaba bien. No se sintió eso. O sea, para mí, a mí, no se sintió. Pero sí vi un error. O sea, para mí, un error. Las carpas. Las carpas eran muy lindas ya. Esa no es una carpa. Tenía que ser una carpa. Esa es la carpa de nuestros carpeos. Que están ahí por el Caguazú y eso que... o las veras. Más bien, esa es porque estamos hablando de gente humilde. De gente humilde. Entonces, y esa carpa es una carpa de 400, 500, 600 mil manías. O sea, pero eso no es más verdad. Pero esa es mi óptica. Yo puedo estar también equivocada en mi apreciación, ¿cierto? Entonces, un pequeño detallito. Nos pasan para la próxima porque, inclusive, cuando este señor que hizo... Este católico que hizo La Pasión de Cristo, en una de sus películas, por ejemplo, pasa el avión allá, arriba. Se ve, ¿verdad? Que pasa el avión. Cosa que en aquel entonces no había, ¿no es cierto? Y son cositas así pequeñas, pero mi crítica es más positiva que cualquier otra. Y con respecto al contenido quisiera hablar un poquitito. Con respecto al contenido. Esto, mis abuelos, mis bisabuelos me han contado. A mí me han contado, mis bisabuelos, justamente le iba a decir a ella, que fue el camino de ida, te voy a contar cómo me contaban. Y no está lejos de la realidad de lo que mis abuelos me habían dicho a mí. Y eso yo lo llevo adentro. Lo llevo muy adentro. Lo llevo muy adentro. Contaba historias de la guerra. Estaba, ¿verdad? Verídico, en situ, ¿sí? Y bueno, y es muy lindo, realmente muy lindo. Estoy muy contenta, muy agradecida. Primero, al Creador, porque me trajo aquí sin que yo ni siquiera tenga pensado. Este, conocerle a ustedes, como les digo, es mi Kevin Conner y él un platito de ustedes. Entonces, este es un momento de conocerle al profesor, al señor que nos sirvió el tereré aquí, a todos y muchas gracias. Aplausos.